¡Suscríbete al canal! Si no lo dejas por ahí te lo rayan Un error, no puedo bajar, están por todos lados Se potean para que le pagues lo que le tenés que pagar ¿Pidieron para estacionar? Sí ¿Cuánto te pidieron? 50 Ese no tenía cambio, me quedaron pidiendo ahí ¿Es lo que te había cobrado? ¿Pero qué? ¿Qué tiene que dar? Y ahora no sé, menos que no me rompe todo el auto ahora por mandar a la gente Y justo veníamos hablando de ese tema Me dice que es raro que no hay trapito como estaba hasta allá Y se me acercó y bueno, ya... Me encobró ¡Rápido, rápido! ¡Vení por acá! ¿Por ahí de documento? ¡Montillante! ¡Ponectante! ¡Montillante! ¡Acercate! La noticia se conoció hace algunas horas y está vinculada a los trapitos Ustedes lo veían allí en el informe este tema que es recurrente, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en otras grandes ciudades y en el área metropolitana. ¿Qué decidió la justicia llevar a juicio oral por primera vez, Toto, a un trapito? Así es. Se llama Gustavo Javier Reynoso. Es un joven de 20 años que, de una manera por ahí llamativa, porque generalmente lo que vemos es que, o lo que están incumpliendo, es una infracción, la justicia lo que decidió es llevarlo a juicio oral por amenazas. Este hecho se dio y es muy particular. ¿Por qué? Porque un hombre llegaba con su vehículo y sus hijos, el trapito se acercó pidiéndole 200 pesos, el hombre no le quiso pagar, dejó a sus hijos arriba del auto, entró y el trapito comenzó a amenazarlo con que le iba a romper el auto teniendo sus hijos dentro. Literalmente la denuncia dice, te voy a romper todo el auto. Exactamente. Lamentablemente, seguro, si no lo viviste vos o no lo vivió algún familiar tuyo, lo vivió algún amigo. Porque sucede, sucede. Es algo que pasa, generalmente, o hay mucha, preguntarle a cualquier persona, incluso a los que están mirando en este momento, muchos pagan por el miedo a que cuando volvés no sabés cómo va a estar tu vehículo. Y son apretados así, Toto. Lo que marca, lo que le tocó vivir a esa persona es lo que ocurre todos los fines de semana en las canchas. Vos vas con tu auto, lo querés dejar, vinagre y te dice sale 100, 150, 200 pesos. O sea, ¿está tarifado eso, Álvaro? Sí, no tengas ninguna duda. Además, hasta depende de partidos, los días y los horarios. Ah, por ejemplo, un River Boca, un viernes a las 8 de la noche, te sale muchísimo más que otro que sea menos importante. Muchísimo más. Bueno, recitales como el de hoy de Guns N' Roses, este fin de semana tiene un valor. Vos fíjate lo que pasó con la barra de River también, que se modificó el horario del partido de mañana sábado entre River y estudiantes, que se juegan en Huracán justamente por este partido, y va a ser a las 8 de la noche y se pasó a las 4, y la barra va a poder estar en los dos negocios. Bueno, por eso es una decisión que, digamos, que excede a los trapitos. Pero tiene que ver con la barra. ¿A quién le sirve eso, no? Tiene que ver con la barra. Bueno, son los que manejan, básicamente. Es un gran negocio de los trapitos, sobre todo en los alrededores de los estadios de fútbol. Y vos sabés que la barra no es un grupo, son barrias, son varios grupos que quieren copar la tribuna. Entonces se van dividiendo los sectores y las cuadras. Sí, copar la tribuna y copar los negocios. Cuanto más cerca es de la cancha, es la barra titular. La 1, la que maneja el tablón. O sea, es como una fuente de anillo. Claro, cuanto más te alejás, son las barras más chiquitas las que van dominando la zona, ¿no? Cuanto más alejado del estadio, porque claro, los principales lugares los van a tomar los que tienen el poder asegurado en la tribuna. Yo llevando esto a la barra, ¿no? Saliendo de lo que ocurrió en Cañitas. Sí. ¿Todo esto puede implicarle a este hombre, este joven de 20 años, hasta 10 años de cárcel? Exactamente. El hecho es el siguiente. Lo que sucedió en este caso es un caso que se da en particular. ¿Por qué? Porque el hombre tenía un efectivo policial cerca, el efectivo vio toda la situación, con lo cual eso marca o da un contexto para que esa, lo que es originalmente una infracción, ya se convierta en un delito concreto, en una amenaza concreta. El hecho es que uno de los grandes problemas que hay para que ese pedido de dinero se convierta en una infracción es todo lo que exige la ley para que ese trapito sea detenido. Hemos visto, sí, en los últimos días, o en los últimos tiempos, muchos operativos, pero el hecho es que el tema de los trapitos sigue siendo un problema y si salimos a dar una vuelta por Palermo cualquier fin de semana, desde el jueves en adelante, o un día de semana, donde hay en la zona de los restaurantes, nos vamos a encontrar con que hay trapitos en todas las cuadras. Estamos con Adrián Camps, del porteño, diputado porteño, perdón, por el Partido Socialista Auténtico, y con Patricio del Corro, diputado también en la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Izquierda. Muchas gracias por deberir a ambos. Buen día. ¿Cómo está la situación hoy en día respecto de los trapitos? ¿Son, no son legales? ¿Se ha tratado muchas veces o se ha intentado tratar una ley justamente para regularlo? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, yo les daría algunas sorpresas por el tema de la ley, porque el PRO siempre acusa a la oposición de que no le quieren votar la ley. Bueno, hay un proyecto de ritondo, precisamente del año 2015, que es un año, que prohíbe los trapitos en caso de espectáculos deportivos o culturales, creo que era lo que estaban hablando ustedes. 2015, está en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el PRO. Nunca se trató. Entonces... No, pero la gran discusión por ahí que existía entre los proyectos tenía que ver con la prohibición o la reglamentación o la aceptación. Y eso es lo que también frenó mucho la discusión. Sí, son las dos alternativas que existen. Las dos plantean la prohibición, solamente que una de las dos, además de la prohibición, permite legalmente en determinados casos. También hay un proyecto de Elio Rebot, del PRO actual, Secretario Administrativo del Senado, que plantea ese tema. Así que se habilite en 1.500 lugares. También es del PRO. Y hay otros proyectos del PRO que plantean la prohibición absoluta. En la legislatura, hoy, no hay ningún proyecto del PRO que plantea la prohibición de los trapitos. El único que existe es este ritondo para los espectáculos deportivos y culturales. ¿Y cuál sería lo deseable? Hay un punto para mí que hay que ver bien por la situación, ¿no? Ahora se pone en discusión el tema de los trapitos. Siempre que, por lo menos desde nuestro punto de vista, el PRO tira uno de estos temas a la cancha, intentar instalarlo, es porque hay un negocio detrás. ¿Cuál es el negocio que hay ahora detrás? Bueno, hay una ley también que está en discusión, que es para poner parquímetros en el 45% de la ciudad. Entonces, el PRO, obviamente, lo que está diciendo es una, digamos, una guerra contra los trapitos, supuestamente, pero en realidad es porque quiere poner parquímetros en la mitad de la ciudad, sin importar si sos vecino o no en gran parte. ¿Cómo sería el vínculo entre estas dos? Claro, porque ahí hay un punto clave. Si hoy vos habilitás, por ejemplo, a sectores que necesitan trabajo para que hagan algún tipo de actividad, de cuidar coches en la ciudad, no podés poner también un parquímetro. Lo que pasa es que una cosa es el trabajo y otra los aprietes que se escuchan. No, no, por eso ahí va el segundo punto. Yo comparto eso. Pero nosotros tenemos que ver, cuando hablamos de trapito, por lo menos desde nuestro punto de vista, hay que dividir claramente y no poner a todos en la misma bolsa. En la capital, digamos hoy en la ciudad de Buenos Aires, una de cada cinco personas es pobre. Una de cada cinco. O sea, hay un nivel de pobreza increíble en la ciudad de Buenos Aires y todos los días vemos protestas de gente que se queda sin trabajo. Entonces hay un sector de gente que es gente que no tiene trabajo y tiene que llevarle el pan a su familia y... Sí, y que recae en la economía informal, inevitablemente. Y hay otro sector que claramente está ligado a las mafias de la barra brava y de la policía. Porque no nos vengan a decir nadie que, por ejemplo, en los partidos de Boca, como vos decías, la barra de Boca y Angelisi no sabe quiénes son los trapitos que mueven, que realmente son los que levantan, digamos, la buena plata. Porque ahí son 200, 300 pesos o más cuando hay eventos deportivos o cuando hay recitales. Entonces vos... Para reforzar un poco ese dato, se dice que cuando Boca no juega por Copa algún partido, porque encima los partidos de Copa son a las nueve de la noche, o sea, más dificultad para estacionarse, pierde aproximadamente la barra a dos millones de pesos. Por partido internacional que Boca no juega como local. Y eso genera intereses muy fuertes. Entonces, uno tiene a Angelisi, que es uno de los principales operadores del PROD en la justicia, que es presidente de Boca. Y uno dice, el PROD, digamos, en los partidos no saben quiénes son los que manejan. No, ahí hay mafias. Claramente ahí hay mafias y claramente la policía está en complicidad. Porque si no, cuando vemos ahora que hay allanamientos a comisarías, donde incluso los comisarios son detenidos porque cobraban coimas, digamos, porque son coimas literalmente. Sí, se hablaba de 400 pesos por trapito para poder dejarlos trabajar. Entonces, por lo menos de nuestro punto de vista, siempre que se habla de trapitos hay que dividir. Hay que decir, hay gente que necesita trabajo y a ellos hay que darles una solución concreta porque hoy crece la desocupación y crece la pobreza en la ciudad. Y hay mafias que están siempre vinculadas a la barra brava y a la policía. Y entonces nosotros decimos que con el tema de los trapitos, ojo, que uno, se van a seguir fortaleciendo esas barras y esos grandes negocios con la policía. Y por otro lado, van a querer poner parquímetros en el 45% de la ciudad. Por lo cual, a empresas como, por ejemplo, las que hacen los acarreos, no sé si ustedes la habrán visto mil veces. Las complicaciones que hay porque eso, digamos, viene... Son empresas que pagan cánones irrisorios y recaudan 10 mil pesos por hora. Y que las audiencias públicas nunca se terminan de hacer como corresponde, ¿no? Completamente. Tienen los cánones no renovados. Entonces, esas son las empresas que van a hacer el negocio, los otros las comisarías, los otros el poder político ligados a esas barra bravas y esas burocracias y quién paga, los pobres. ¿Y cuál sería la solución, diputado? Sí, para mí la solución está en los proyectos que plantean la prohibición y la regulación. Es decir, buscarle una inclusión social a una cantidad de sectores a través de mecanismos que ya existen en ordenanzas anteriores. Estaba la tarjeta azul, la tarjeta blanca. Es decir, habilitar a personas para que en determinada cuadra puedan cuidar coches. Sería como vemos hoy en día en algunos lugares donde vemos a lo mejor personas mayores que están allí con sus cartelitos, que tienen la tarjeta, ¿no? Muy amables, por otra parte. Hay un proyecto presentado de la diputada Natalia Fidel que también propone que sea por un periodo no máximo de cuatro años, el permiso es algo que sean discapacitados, y que durante ese periodo hagan una capacitación para desarrollar otros empleos. ¿Y a cuánta gente se podría emplear? ¿Eh? ¿A cuánta gente se podría emplear? Bueno, no existe en la actualidad un registro porque nunca se permitió crearlo. Hubo un proyecto de la oposición que ganó en la legislatura y el macrismo lo vetó. Sí, 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 recuerdo perfectamente. Y ese proyecto planteaba crear un registro. Ahora, eso está muy bien en calles normales en un día como hoy a las dos de la tarde. Ahora, ¿cómo hacés para regular eso en un espectáculo deportivo cuando ustedes hablan de la convivencia que hay entre la policía? Bueno, pero por eso te decía que hay un doble discurso en el PRO. Porque el PRO dice que ellos están en contra de las mafias, de las barras bravas y demás. Presentaron el proyecto en la legislatura, está firmado por Ritondo y por Carmen Polledo, y nunca se trató en la legislatura. Y el PRO tiene 28 votos y maneja todas las comisiones. Entonces, también terminemos con el doble discurso. Si ellos lo ponen en tratamiento, yo se lo voto. Ese proyecto se lo voto, el de los espectáculos deportivos. La prohibición total no, porque hay que buscar formas de inclusión social. Ahora, el planteo me parece maravilloso. El hecho es el siguiente. Seguramente hay mucha gente del otro lado que en estos momentos se está preguntando si la vía es pública, ¿por qué yo tengo que pagarle a una persona? Lo hablo desde el lugar de regular y blanquear. ¿Por qué tengo que pagarle además a una persona para que me cuide el vehículo si el lugar es público? El revuelamiento tiene que ver un poco por ahí con esta idea de, bueno, reemplazar. En vez de poner parquímetros, démosles trabajo a las personas en esos lugares donde se quieren plantearlos con los parquímetros. Exactamente. Es como usted dice. Y hay una realidad social que uno no puede obviar, digamos. No, para que quede claro, porque por ahí se está preguntando y dice... De acuerdo con lo que comentaba Adrián, pero por lo que vos decías, bueno, para ir contra estas mafias, lo que hay que empezar es por denunciarlas y decir, el problema, digamos, no es el trapito aislado de algún barrio, de algún lugar, sino que hay un entramado de corrupción donde siempre están las comisarías y los negocios. Y aparte es escandaloso, ¿no? Porque desde ya que nosotros, digamos, no compartimos la situación esta y el hombre que están llevando a juicio. Ahora, le quieren dar 10 años de prisión. En una ciudad donde, por ejemplo, alguien como Niembro salió, está acusado, digamos, y tiene con pruebas muy contundentes de llevarse alrededor de 600 mil pesos de pauta de la ciudad a portales que no existían. Entonces, ¿cuáles, digamos, tenemos los valores que le da la justicia a cada tema? Un personaje que se enriqueció con plata del Estado, que iba a ir a un cargo de diputado nacional por el PRO, con 600 mil pesos anda caminando tranquilo por la calle, hace nuevos negocios, etc. Y a esta persona se le quiere dar 10 años de prisión. Por eso las cárceles están llenas de gente pobre y ningún político corrupto. Entonces, nosotros tenemos que decir, es la policía, es la ligazón con la barra brava y hay un poder político corrupto que siempre hace negocios con plata del Estado o con plata de la gente. ¿Habría que generar algún tipo de modificación en el código contravencional respecto a este tema? Bueno, las leyes lo proponen, sí. Sí, están planteados cuáles son las multas y hay pequeños días de prisión, de unos cinco días, para los que violen. En los dos casos, en el caso de la prohibición total, lo contempla y en el caso de la regulación también. Pero si no se denuncia, no pasa nada. Hay que denunciarlo. Mirá, esto es muy fácil de comprobar. Los que dicen que no se pueden comprobar están mintiendo. Cualquiera que haya ido a una cancha de fútbol, va con el auto y se le acerca y le dice, mirá, son tantos pesos, basta que vaya un fiscal o cualquier personal judicial y en cuanto le dice eso lo aprende. Es muy fácil. Sí, eso que dice usted, Cam, es cierto. Me parece que la pregunta de Luciana es más que importante porque hoy es muy difícil, o sea, todas las trabas que tiene para que una persona, todas las trabas que hay a nivel contravencional para que alguien pueda denunciar. Pero no es cierto. Porque no es solo ir y decir, o agarrar al efectivo policial que está en la esquina y decirle, esa persona me pidió dinero. Porque el efectivo va y la persona le dice no. Porque además, ¿ante quién lo denunciamos? Claro, yo vivo cerca de la cancha de fútbol. Si el argumento es no se puede denunciar, o cualquier denuncia recae en la policía y la policía también tiene algún tipo de vinculación, presuntamente, entonces, ¿ante quién denunciamos los vecinos? Pero cualquier investigación, cualquier investigación termina con todos los trapitos que hay cerca de la cancha de fútbol en un solo día. Es muy fácil. Porque yo voy a la cancha de fútbol, yo vivo cerca de una cancha de fútbol y los veo y veo que ahí no controla absolutamente nadie. La policía mira para otro lado. Es muy fácil de encontrar. Porque cualquiera los encuentra. Les pedimos un instante, tenemos información de último minuto y volvemos.